Cuando el tira lo mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negranos Afriqueanos en cadena Pensaban en mi tierra Vencían a mí convertirlo ¡Oíse! ¡Esta es mi convertirla! ¡Esta es mi convertirla! ¡Díselo, los tira! ¡Venga! ¡Llego, llego, llego, llego a gozar aquí! Los diez de años me da mi miranda por lado ¡Pero qué rico que está bailando aquí, señor! ¡Vamos! ¡Esto es! ¡Agozarlos a mi tiranza! ¡Esto es! ¡Ja, ja, 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 ja! Un matrimonio africano Esclavo de un español Él estaba muy manchado Y a su negra le pegó ¡Vamos! ¡No le peguen a mi tira! ¡No le peguen a mi tira! ¡Vamos! ¡No le peguen a la tuya! ¡No le peguen a la tuya! Oye, venga, le pegue la negra Oye, porque dejas de ver, dejas Dios te escucha y te escucha la verdad Oye, porque dejas de ver, dejas ¡Vamos! ¿Dónde están las acciones aquí? ¿Dónde están las acciones? ¿Dónde están las acciones? ¿Dónde están las acciones? Pero que no, 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 que no te peguen las negras tú, eh